La presión Le gustan los dreads, los diablitos que hayan pecado Ella quiere, me no le importa mi pasado Tengo cara de ver, las fotos que ni he posado Me sube pa' el lor y pongo el, mi gestado Se amarre el pelo pa' montarse la yeseta Son dólares de viaje, ya prendimos media seta Tiene gatito por el c*** en maceta Solo c*** no quiere que nadie sepa En acción, mientras que se fue de moda la televisión Cuando estamos juntos tampoco usamos el celular Aprovechamos el tiempo y preferimos Uy, qué será si te c*** Ya que tú me lo, suavecito Una película Porque somos dos diablos que cuando subimos al cielo Hacemos una movie cada vez que nos vemos Yo quiero morir en tu cama Diablo mami, qué rico tú Somos dos diablos que cuando subimos al cielo El rey de la rápida Del jangueo pa' mi cama, mi blanquita ni fomana Le guste por diablito, no por chavos y la fama Diablo mami, qué rico Te presento a los brothers, les digo mi baby Mi prende en tu cuello y te jaló por ella en cuatro Película en el cuarto es un teatro Sony, esto es un trastorno Lo rico y deja los p*** de adorno Si nos pillan en el carro diablo que bochorno Tantos videos en la data que ya somos como dos estrellas Somos dos diablos que cuando subimos al cielo Hacemos una movie cada vez que nos vemos Yo quiero morir en tu cama Diablo mami, qué rico tú Es que somos dos diablos que cuando subimos al cielo Si, subimos al cielo pero vamos directito pa'l infierno Porque tú y yo somos dos enfermos, ha hecho que rico Llemos c*** en las playas de Puerto Rico Y puerto a mi huevo está el flujito de tu c*** Mi fina de guayna, wey yo tu caquito de carola No le gustan los buenos, le gustan los que controlan Es que yo le llego siempre cuando está solo El pa'y llamándola yo en la boca mueténdole la p*** El pa'y llamándola yo en la boca mueténdole la p*** Ay, 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 ay Porque somos dos diablos que cuando subimos al cielo Hacemos una movie cada vez que nos vemos Yo quiero morir en tu cama De lo mami, qué rico tú Es que somos dos diablos que cuando s*** subimos al cielo Ah, presión Yo soy Jakes Ay, 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 ay Estas para las bebecitas Junior Dual Entertainment, baby JBusy Dime, Turbo Julian De Wino Hotel Corazotero Dime eso, dime Isaac